Yo quiero mi ropa para irme Bueno, anda a buscarla Igual anda a sacarla hasta que se queme Anda a sacarla hasta que se queme Entonces te va a ir así Yo te dije No me busques mi demonio de adentro Porque yo soy Narváez Narváez, vos viste lo que le pasó a la Narváez Bueno, ese Narváez A ver, amiga Que no te voy a grabar Vos coñabas, mirá Mano a mano dijiste Mano a mano dijiste La tengo peladita Que no te tengan miedo Que te caen a palo No, no salió con las pacas Con el fierro Tú salió, pegaste, mirá No pudo pegarte con el fierro Dale, no te toques la panza No te toques la panza Andate, andate No te dole más nada Porque te vas a buscar tranquila Andate